Mientras descansaban su vivienda en el barrio Los Cristales, en la noche anterior dispararon en el techo de la habitación de Fabián Cáceres, defensor de derechos humanos e integrante de la mesa de víctimas municipal y departamental. El abogado manifiesta que con su trabajo en favor de las víctimas y los procesos que ha llevado a cabo, le han traído amenazas constantes de muerte. Apoderarnos hoy de situaciones como homicidios, desplazamientos, torturas, desapariciones, despojos de tierras, eso no realmente a unos sectores les agrada porque eso es llevar a la justicia situaciones que pues obviamente es cárcel para esos sectores, entonces esto se deriva de esas situaciones, ya las autoridades lo conocen. Las amenazas han sido constantes por medio de llamadas y mensajes de texto, donde le manifiestan al defensor de derechos humanos su proceder. Yo pues he colocado las denuncias y aquí estamos haciendo frente a la situación y lo que esperamos es que las autoridades hagan las investigaciones que correspondan y pues tomen cartas en el asunto. ¿Teme por su vida? Por supuesto que sí, siempre he temido por mi vida, pero mire que después que he perdido a mi papá en el conflicto armado asesinado, me han asesinado al tesorero de mi organización Asoescat, han asesinado a varios integrantes de la asociación, líderes que han coordinado en los municipios del Catatumbo, pues uno está preparado, uno está preparado a ofrendar la vida por la defensa de los derechos humanos en Colombia. Para Fabián Cáceres su desempeño ha sido de ayuda y fortalecimiento en las causas sociales y a quienes el conflicto armado los ha dejado sin tierras y sin sus seres queridos.